Las empresas imposibles están reservadas para las almas valientes. Cohete al Sol Es una falta total de respeto, boludo. Siempre lo mismo. A ver, pará, pero escuchame una cosa. Vos como productor, como coordinador de aire, como piloto de esta nave que va directo hacia el Sol, ¿no te da un poco de vergüenza no ponerle los puntos? Porque es hijo de... ¿Cuántas veces va a ser lo mismo? Estoy cansado, le mandé un mensaje a la mañana. ¿Y? Me dijo, chupame tres huevos. Pero no me puede decir. Chicos, estamos al aire. ¿Sabés cuál es mi apellido? Me dijo... ¿Estamos al aire? Hola, ¿cómo andan? Ay, martes 11 de junio. Bueno, otra vez nosotros dos solos porque el conductor del programa nos deja tirados. Sí. Otra falta de respeto. Parece que apareció el chabón. Pero vos tenés que venir acá a la mesa, papito. No tenés que estar comentando en el chat como si fueras, no sé, Shark, Eysanti. Dicho sea de paso, primero los saludo a todos los del chat. Eysanti nos trajo unos bizcochitos muy ricos. Mirá. Tipo libritos, te dirían. Córdoba. Sabe como... O masitas en el interior. No, no. Masitas se le dice a cualquier tipo de galleta. Muy ricos los libritos. Muy ricos los libritos. Te agradecemos muchísimo porque la comida nos ablanda el corazón. Sí. Y sigue en pie la invitación a hacer un Tik vs Tok con él. Con Santi. La semana que viene, quizás. No sé si el lunes porque es feriado, pero la semana que viene. Hoy vamos a tener un montón de cosas. Vamos a tener entre ellas un Tik vs Tok grupal. Vos también trajiste tu... Se puede decir que es una orgía de TikToks. Ah, una orgía de videos. Es una orgía de videos. No videos de orgía. Una orgía de videos. Una orgía de videos o una ensalada, pero sí tenemos de todo. Estoy muy, muy confiado con mi selección de TikToks para el día de hoy. Ok. Era ayer, pero bueno, creo que hoy se va a poder deglutir mejor. Tengo que decir que utilizando mis habilidades para leer las caras de la gente, no te veo tan bien hoy. Te veo seis puntos. Es que me enteré de cosas, chicos. Uy, ¿qué pasó? Me enteré de... No, viniendo para acá. Se puede... Ah, cosas que pasan acá en la red. Ah, pensé que cosas sentimentales de tu... No, no, yo estoy solo. Tranquilo. Me tomé unos mates hoy. ¿A vos te cuento un poco mi idea? Me encanta el día. Me desperté a las nueve y media de la mañana. Mal. Sí, que en realidad yo soy más tempranero. Sí. Me gusta apretarme ocho y algo. Temprano, lavarropa. Palabras clave. Lavarropas, mate. Metí, metí, lavarropas el finde. Ah. Yo lo dejo para los sábados, al lavarropas. Pero bueno, en la semana si hay un solcito, le mando lavarropas. Pero no, hoy me desperté. No fue el caso. No fue el caso. Me hice unos mates. Estuve ahí laburando otras cosas que tengo. Pero no, me falta algo. Me falta como algo que me entusiasma salir. Hoy estuve como muy... ¿Estás depresivo entonces? ¿No te anunciaron? No, no sé si tanto depresivo porque es una palabra fuerte. Pero hoy estaba como que todo me da un poco igual. Sí, hueso está de pésima. A la tarde tengo ensayo. ¿De qué? Ah, vos tenés... No, no, no. ¿Qué? No, vos sos músico también. Por ende mala persona. Es decir, mucho músico. Pero sí tengo un ensayo con un amigo que vamos a empezar a hacer unas mismas cositas. ¿Es Juanelo o no? No, no es Juanelo. Le mando un saludo a Juan. No, no, no. Es otro amigo del Pola. Vamos a... Ah, estamos ahí... Esto es primicia. Estás viendo qué onda. Si tal vez a fin de año toquemos en muerte, puede ser. ¿Quién sabe? Bueno, si pagan el alquiler. Sí, sí. Y nada, voy a volver a tocar la batería que no toco hace muchos meses. Cosa que me entusiasma mucho. Ah, y nosotros nos la pasamos bardeando los bateristas, boludo. Sí, yo pensé que lo hacían a propósito por mí. No, no. Ah, bueno. Es peor porque nos habíamos olvidado que vos eras bateristas. Ni siquiera se acordaban que eras bateristas. No, me destrabaste un recuerdo ahora que una vez vi que estabas haciendo un ensayo con... Sí, con Juanelo o con alguno de los chicos. Con Juanelo, con Nico. Claro. Me acuerdo. La banda de Vorterix y, bueno, nada. Pasaron cosas. Pasaron cositas. Pasaron cosas. Y nada, y ahora la idea es, sí, hinchar un poco los huevos. No sé, tocar un rato. Al que lo veo arriba de 7 puntos es a Maxi. O estoy en lo incorrecto. Estás muy contento. Estás en todo lo correcto. Estás muy bien. Estás muy contento con la visita de Javier Calamaro. Sí. Eso, ¿eh? Tipazo. Tipazo total. Han hablado bien de Javier Calamaro, que hizo un lindo show. Le dimos un rato a nuestro espacio para que la gente disfrute más a él que a nosotros. Desvariando. Sí, sí. Esa es una experiencia conjunta. Sí. A Churri lo vi 5 puntos también. Medio desorientado, quizás, por el día. El Churri también está de malas, ¿eh? Yo hablé un poco con él y está medio de malas. Es el clima. Yo vuelvo siempre sobre lo mismo. El clima determina tu estilo de vida. Si hay sol te pones de buen humor y si está nublado te pones... Si hay sol sos feliz y no... Pero hay gente que ama, boludo, lo nublado tal vez le emociona más. Pensá que los ingleses que no ven el sol nunca en el año tuvieron que invadir todo el planeta para poder ver el sol durante, aunque sea un ratito. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Y nadie invadió Inglaterra y se que iba a vivir ahí. No. Así que hay algo ahí. En nuestro caso igual, si están todos los días nublados, no creo que invadamos nada. Pero como Argentina, digo, como país que ya venía en tantos días nublados, tal vez nos impulse a... Todo es parte de este plan de mexicanización y centroamericanización del país. Sí. Comandada por la hinchada de River, ya lo sabemos. Sí, siempre. Son la punta de lanza en esta pérdida de identidad por completo de las cosas que hicieron ganar en nuestro país. Vos decís que así como yo estoy en una cruzada contra el país llamado India... Sí. Hoy empieza la cruzada contra México. Hay que cargarse un país por mes para no parecer tan... Hubo videos cruzados en el chat de Cuenta la Luna. Sí, sí. Así como lo llamamos. Me parece que igual que fue medio... ¿Un poco fuerte? No sé si puede ser. Puede ser un poco fuerte. Javier Salamaro no sé si es independiente, me parece que no. Tiene cara hincha de independiente, eh. No, Andrés... ¿Qué razón? Pero él no sé. ¿Sí? Ah, la tiraste así. Tengo el pelo real. La masonería riverplatense, tal cual. Lo cual no me extraña. Porque es un club históricamente no aparentado con lo popular. Claro. Sí. Pero tampoco uno creería que ellos no iban a ser la punta de lanza de... Sí de la europeización. Ok. Más no de la centroamericanización. Centroamericanización. Qué difícil esa palabra. Sí, no, boludo. ¿Por qué él la sigues usando? Churri tiene... No está de malas. Él es un niño. Sí, es un ser oscuro. Gonza Indy sigue con su cruzada contra el Churri. Sí. O sea, que también hay que tratarlo a eso. Pero un poco de cariño lo empezó a tomar. Es que a todo... Sí, es como algo que después terminás como... Es como Batman y el Joker. Como que necesita el uno del otro para poder seguir estando ahí. Sí, Batman. Y viviendo. Se ven en el otro, además. Sí, se ven un poco reflejados. Pero bueno, el Churri recién está empezando a transitar la vida. Gonza no digo que la está terminando, sino que ya tiene un largo trecho. Ahí está el oscuro. Mirá qué buen plano ese Churri. El otro día lo vimos al Churri en Twitch. Estaba streameando Neumo, ¿no? Neumo. Si me lo recuerdo, si querés poné el link. Y él tira muchas magias desde la operación. Boludo, tira muchas magias. Tira saturación, tira blanco y negro, se pone música él mismo. La verdad me sorprendió. El efecto de saturación me divierte. Sí. Es algo que me hace reír mucho en el sonido, digo. Que es muy de videos de YouTube de hace un par de años. Sí. No, como que era como la gracia. Y él lo trae otra vez al presente. Es un chabón que, no sé, la tiene muy clara el Churri. Bueno, Mostacho dice, y aprendió a tocar en Vortelix. En un momento, él dice, yo no podría estar trabajando lo que estoy trabajando ahora. Recordemos que él empezó con Julio Leiva. Sí. Haciendo otra tarea, que era de producción, hasta que le vieron pasta para el video. Meter mano en los botones. Y en un momento dice, yo no podría estar haciendo lo que hago si en pandemia no hubiera metido tantos streams para dos personas, digamos. Claro. Y ahí es donde pensé, que es algo que yo pienso mucho, que es que hay que estudiar, que tenés que prepararte, pero que el diferencial siempre te lo va a dar como, volvemos siempre a lo mismo, siempre y cuando puedas laburar de algo que más o menos te gusta. O no tanto, pero el diferencial siempre te lo da lo que a vos realmente te apasiona, lo que te gusta y más que nada lo que le dabas medio rienda suelta cuando eras chico. Ok. Vos decís que es algo que va desde la intuición de querer hacerlo. Por ejemplo. Si te gusta esto, listo, ya está. Sos capo. Los chicos de Malditos Nat. Sí. Son comunicadores, eran periodistas, digo, cada uno tiene su profesión. Pero lo que les da el diferencial son los videojuegos. Y en tu caso también, cuando ustedes tenían el programa, vamos viendo, eran toda gente que también se había preparado, eran comunicadores, pero el diferencial ¿cuál era? Que consumen cine, consumen juegos, consumen series. Desde chico, en mi caso, yo estoy mucho, mi viejo me puteaba porque estaba con el teléfono y la computadora. Sí. Que hoy es más o menos estándar y me gustaba el fútbol y hoy, gracias a Dios, puedo vivir un poco de eso. Sí. Entonces, no sé, siempre me da vuelta eso. Como que tenés que elegir tu profesión y prepararte, pero más que nada, por ahí en este ámbito, eso es lo que te va a dar la diferencia. Ponele diseño, incluso, no sé, arquitectura, etc. Es lo que vos vas viendo más por hobby y por gusto que por lo que te obligan a estudiar cuando empezás. Sí, total, pero me parece, me parece, o sea, van con mucho eso, me parece que hoy en día está mucho más accesible y es mucho más realizable y la gran cantidad de gente ahora se tiene que hacer eso porque se da cuenta que hay futuro ahí y uno puede hacer una profesión de algo que le gusta. O sea, pero nosotros somos dentro de todo contemporáneo y yo te llevo 5 años, 6, 7, 8. Yo soy mucho más viejo. Yo soy mucho más viejo que vos, pero yo quiero ser joven, quiero tener 30 como vos. Pero en ese momento era como que escuchás la radio y querés estudiar radio, estudiar, no sé, boludo, estudiar, no sé, economía, otra cosa que te dé un futuro o algo más sólido. Y hoy en día ya eso no existe, no creo que exista. Hoy en día ya está, te gusta el cine, te gusta la radio, te gusta el fútbol, ves para qué lado podés enfocarte y darle para adelante. Total, vas a pasar hambre con todas las profesiones. El hambre está siempre, chicos, nadie se va a hacer millonario, aunque si usted es un criptobro. Puede ser. Viste que el criptobro es mucho de sobreexplicar. Todo lo que hace en su vida. No voy a quemar a nadie, pero tenemos un compañero acá que anda un poco en esa, que vos cada vez que entrás a cierta sala de Vorterix se ve que es gráfico, cosas rojas, verdes, todo, fondos negros. No para de perder guita ese pibe. Bueno, y él le decís, ¿y qué onda? No, porque el Bitcoin esta semana tuvo una pendiente de tanto y esto, pero yo estoy invirtiendo en Ethereum y también en esta moneda que está anclada a los parques eólicos en Tailandia, porque eso tiene mucho futuro. Estuve estudiando, qué sé yo, como que te explican todo, perfecto, salís con una masterclass. ¿Y cómo te va? No, perdí un montón de dinero. No, no, tiene mucha, pero mucha, 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 mucha teoría. Tiene mucha teoría y les gusta mucho charlotear, hablar, pero después nada, te quedás ahí medio en pop y la vida. Pasa en muchos ámbitos, no sé poner en la política también, está el que te sobreexplica todo y después a la hora de mostrar los resultados no entiende un choto por dónde arrancar. Claro. Porque está buena la charla de café en muchos ámbitos, está buena, pero en otros, digo, en fútbol. Sí. En este país todos son comunicadores y todos son directores técnicos, pero todos sabemos lo que tiene que hacer el otro. Siempre es un boludo, siempre está haciendo lo mal, vos sabés más, bla, bla. Pero de última, no implica, no afecta a nadie que nos juntemos en un asado, hablemos de fútbol y alguno tenga razón o no si el 4 de Independiente tiene que ser uno u otro. Sí, es verdad. En cambio acá me causa gracia porque sobreexplica muchas cosas, pero no las saben aplicar. Sí, o capaz que las saben aplicar, pero los resultados igual están medio polémicos. O quizás no están... O capaz que ese es el éxito también, ¿eh? Capaz que es mantenerse y ganar de vez en cuando algo. Sí, pero es más parecido a la quiniela. Para eso prefiero ser como vos, que me levanto, me voy a la quiniela, juego sin mucha expectativa. Me voy a la quiniela. Juego sin mucha expectativa mientras me voy con el oleo abajo del brazo. Sí, eso sería un poco... Y listo, estos pies realmente hay muchos que le ponen todo. Le ponen toda la onda, sí. Che, con esto me voy a salvar. Sí, es preocupante eso, boludo. Eso me da un poco de miedo también. Porque ¿dónde quedan los chicos? ¿Dónde está el futuro, Luchito? No, no. ¿Dónde está el futuro? No future, diría los X-Pistols. Pero me va a pasar... Max es un hombre de, ¿cuánto? 50 años que va a cumplir. Es un tipo que cuando él empezó a estudiar operación, tenías que ir a la escuela de Víctor Hugo Morales, porque no había mucho operador. Sí. Mucha radio, te curtías ahí en el ambiente. Era mucho... Estaba muy de moda la frase que poner el periodismo era un oficio, ¿no? Una profesión. Claro. Entonces hay muchos que te dicen, no, todos los periodistas más importantes no estudiaron, es al pedo. Sí, es al pedo. Es verdad que aprendés mucho más en la práctica. Eso se lo digo a todos los jóvenes que van a estudiar esto. Aprendés mucho más en la práctica. O sea, pero está bueno darle el pasito ese. Pero es lo que te digo, el diferenciante lo va a dar ese. Digo, mucha de la gente que triunfó en medios, son muy pocos los que triunfan por carisma. Sí. O solo por talento. Después el resto es... O porque te pueden, no sé, Mauro Zeta te puede dar algo de data de derecho. Yo, Felipe Piña es historiador, digo, tenés que tirar data más por ese lado. Ya sea vos estudiando o lo que te decía en una mente de cosas que vos sabés y ni te acordabas. Lo hablamos mucho con Fede Barero y con Agus Genoni, que ahora tienen laburos, han hecho podcasts y producciones de música en general. Agus de Cumbia en particular. Y es como que te das cuenta que sabés por lo que estuviste escuchando de chico. Pero, ¿viste? Como cuando hablamos en un poco de ruido. Bueno, sí, es como que, es lo que decíamos antes. No se sentaron a estudiar. No, no, no. Y para mí es porque parte de eso, de la curiosidad, de que te guste mucho eso, a mí me pasó de ser muy fan del cine, de las series, como hacíamos con los chicos de Vamos Viendo. Y, no sé, tenía 20 años, estaba estudiando comunicación y después agarré un laburo en publicidad porque me gustaba el cine, pero no tenía nada de data de publicidad yo. Y medio que me curtí laburando ahí, pero que la base, lo más importante, era transmitir que te gustaba el cine y chau. Yo creo que un poco eso se puede basar en cualquier tipo de laburo. Si a vos te gusta algo y te gusta y te gusta transmitirlo, comunicarlo, listo. Después podés caerle a cualquiera, amigo. ¿No creen que si te sale mal, tener un título es un respaldo o no? Es una verga. Miren, miren chicos, yo les voy a contar mi historia con el título. Yo me recibía abogado, tenía el título y en todos los lugares donde yo vivía me ofrecían trabajar gratis. Siempre saliendo del interior, ¿viste? Y pagar derechos de piso. El mínimo después que te pagaban eran, ponele, a día de hoy, 40 mil pesos por mes. Y después, en los estudios, todos los estudios eran sueldos de entre 200 y 200. ¿Por qué tiene que tener la camisa abierta el chabón? Eso me dio que era el título universitario. Y en Marta, ¿por qué? El título universitario te da una falsa sensación de seguridad. ¿Vos creés que porque tenés un título universitario? Estos son los pibes que ganan miles de dólares y viven en Dubái. Que todos los comentarios, el 90% de los comentarios son tipo, ah, se mudaron juntos, qué onda la pareja. Lindo mensaje, no estudien chicos. No estudien chicos. No hay que estudiar. No hay que estudiar, hay que hacerlo con pasión y todo llega. Sí, acá creo que era Kael preguntaba. Bueno, acá Gonzalo Indite tiró muchas flores. Sí. Ah, bueno, gracias. Y un poco tomando lo que dice él y lo que pregunta Kael. Hay que contarle la vuelta. Yo cuando empecé a laburar de esto, no era ni siquiera un puesto, ni siquiera se entendía bien para qué se usaba Twitter, por ejemplo. Claro. Todo muy acartonado, todo muy, ¿viste cuando lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer? Sí, era como, mirá, como era Gramsci el chabón. No, estaba ahí como en un intermedio. Y después nos dimos cuenta, en general, lo hablo mucho con Mili, a veces que lo llevo en el auto hasta la casa. Sí. Que nosotros sin querer fuimos viendo todo el proceso de crecimiento puntualmente del streaming. Sí. Pero también de las redes. Yo en ese momento era como, bueno, medio lo que decís. Y ahí el diferencial, 100%, es, de hecho yo cuando tengo que contratar gente para que nos dé una mano o algo, es saber jugar a las redes, digamos. Que sepan escribir, cosa que yo sepa decirle, subí esto y que no tengo error de ortografía, y eso es clave. Y otra cosa es consumir redes y saber usarla. Sí, eso es, pero es importantísimo. Ser gracioso, después el resto vos lo podés ir entrenando, podés tener un diseñador, podés ir perfeccionándote, viendo qué línea estética te gusta, no sé, un montón de cosas. Pero la clave es esa, que genuinamente vos seas un consumidor de eso y lo sepas usar. Sí. Que parece fácil, pero está lejos de serlo también. Sí. Y pasa lo mismo con stream, cualquiera ahora quiere hacer un canal de stream o lo que sea, y después te das cuenta que no es tan fácil, boludo. Bueno, yo cuando empecé la radio y escuchaba gente hablar, que iban a otra velocidad, decías, yo nunca voy a poder hacer eso. Y nunca la gente se va a poder interesar en lo que yo estoy contando porque era muy del momento. Y vos escuchabas gente más grande, desde Mario hasta, no sé, Andy Kulnesoff, cualquiera, Matías Martin, toda la gente que estaba en ese momento en los medios. Y decías, a él le va a interesar porque son cosas de ahora. Y bueno, ahora no sé, esa Luquitas Rodríguez que cuenta lo que nos pasaba a nosotros cuando teníamos esa edad. Sí. Y del otro lado tenés a Luzu, que es lo mismo, pero otro tipo de público, porque Luquitas por ese que iba a jugar a la Play y en Luzu iban a bailar. Sí. Y decís, claro, solamente es una cuestión de identificación y de que lo sepas contar bien. Y medio que eso siempre vas a tener un público. Con un mensaje de Pergueto. Mira, ¿vos vas a llegar en algún momento? No, para mí el chabón ya está, ya la soltó. Dijo que le echó la culpa a la gente de Telecentro, que le mandamos un saludo. Ya se putió con Mario, conté en el centro. Yo tengo que arrancar un martes haciéndome el pelotudo y faltando a la radio, despertándome a la hora que quiero. Sobre todo porque después a la noche, a las 7, me toca... ¿Cómo se llama? Me toca coordinar mi programa favorito. Ah. Claramente, es para en la mano. Yo ayer coordiné mi programa favorito. Ah, y de paso, si se puede mandar al sol a alguien, ya desde ahora quiero mandar al sol a un par de personas. Y a una empresa, por sobre todo. Hay que decir que esa empresa a la que vos querés mandar al sol es la única... Exactamente. ...que llega a tu casa. Eso es raro porque tampoco está tan lejos de acá. Sí. O sea, ¿por qué es la única empresa que llega a la casa? Él bardea a la gente que vive detrás de la General Paz, como yo, como vos en tu momento. Como yo en mi momento. Pero resulta que a 10, ¿cuánto? A 15 minutos del obelisco, el tipo no tiene internet y se la agarra con una empresa. Bueno, ¿por algo será que las empresas no quieren llegar a tu casa, papito? Es típico. Che, querés escuchar una música. Este tema me gusta particularmente. Está bueno y además él es una IA que usamos bastante. Está bien lograda. Sí. Y quiero decir algo nada más. El otro día vi que Tan Bionica subió el video de Obsesionario con Abel Pintos en River. Sí. Y hay que decir que siento que no funciona bien porque Abel Pintos canta demasiado bien. Y a veces necesitás la voz un poco rota. Ah, que tiene una voz. Como Chano en ese momento que estaba cantando Medios del Sentimiento con su entonación de cabra. Y quedaba muy bien con la canción porque era una canción de Medios del Dolor. Sí, es una canción de... Abel Pintos, tope de gama, quizás el mejor cantante del país en este momento. Y le sacó un poco de desencanto. Por eso me gusta que ahora vamos a escuchar. Sí, vamos a escuchar. Pity, el Pity Álvarez, no, el Pity Fernández, haciendo la melodía de Dios de Tan Bionica. A ver si la persona que se sienta a mi derecha se digna a llegar para el segundo bloque. O vamos a tener que seguir hablando con Cueso y tirando data eternamente. Cuece al Sol. ¿Te consideras el tercer Beatle? ¿El tercer Beatle? Sí. Sí, obvio. ¿Un poco? ¿Marcos es el cuarto y Churri el quinto? Sí, 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 me considero el tercero. Ah, ¿y Mauro? No, quizás Mauro sería el tercero. No, Mauro es el manager. Ah, ¿cómo se llama? ¿El que no la vio? ¿Vos, Maxi? ¿Yo cuál soy? ¿Vos sos... El plomo. ...el que está en cuatro. En cuarto lugar, perdón. Chico, yo acá me voy y el programa se para, boludo. Tengo que ser el segundo, el tercero. Mirá, vos te vas a ver el que... Es verdad, pero después, si vos te vas, va a ser un problema porque nos vamos a quedar sin aire un rato hasta que venga el próximo operador. Dale, y vos, dale. Y bueno, pero se llamará distinto el programa. Ya lo tenés al lado tú, reemplazo. No, no, no. Che, tenemos gente para mandar al Sol. Mucha gente. Gente, conceptos, cosas, varias. Hoy estuviste con ganas de buscar, veo. Siempre busco. Pero hoy tuve suerte porque me encontré con algunas cosas interesantes. En donde puedo llegar a criticar a muchas personas que me caen mal. Muchas minorías, veo. Hay un par de minorías, pero tranca, ¿eh? No hay tanta cantidad como carría. Algunas quizás mayorías. Sí, 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 mayoría. Hay mayoría acá. Hay mayoría. Sí, hay mayoría. ¿Querés presentar el primero? Vamos a presentar el primero, sí. Es un video de los tantos que se ven en Twitter de una joven que habla sobre su... Iba a decir una palabra, pero no tiene nada. O sea, vamos a ver una persona naranja tirando conceptos. No, no. Iba a decir fetiche, pero no es un fetiche. Ella está muy convencida de que los turros son las mejores parejas que podés tener. Si querés, la escuchamos a ella. Ah, es un debate muy extendido en la sociedad. Sí, sí, quiero escucharla. ¿Se sentaría triste? Que ya sé qué clavo quiero que saque al clavo. Un turro, chicas. Un millero, un millerito. Esos turros que te endiosan. ¿Por qué hablas así? Tiene dientes de futbolista. La gorrita turra, la que está toda manchada de cemento. Pero vos, tataradas, los turros te endiosan. Como que sos vos y el mundo después, pero primero está su mamá, pero después vos. Y ay. Siento que esos turros te suben la vara y encima te sacan los traumáticos. Te hacen sentir resegura. ¿Por qué habla como caro, papia? No entiendo si es un personaje. Yo siento que estamos cayendo en todos los baits posibles y por haber. Vos decís que ella hizo el video para que nosotros le levantemos y la mandemos al sol. Sí, igual nada, más allá del personaje este, es una discusión que se ve seguido. No solo en Twitter, sino en charlas de amigas quizás. Que necesita un chico de barrio. Sí. Un chico que la haya vivido. O sea, lo que está describiendo esta persona es básicamente alguien que... Más allá de General Paz. Sí, y acá también, ¿eh? Pero... Es como que todas piden eso hasta que sucede. Todos los hombres somos malos igual. ¿En qué sentido? En todo. Ah, en todo sentido, sí, sí, obvio. Somos lo peor. ¿Y ustedes Turra no les va? No sé. Él y Mati son muy de las remenenas. Sí, no sé si las remenenas son exactamente Turra, pero sí. Bueno, la contraparte es esa, que nosotros muchos alzamos esa bandera. Yo te digo, entre... Gin sin bolsillo. Una mili pili y una Turra, a mí lo es la Turra, es mucho más divertida. Sí. Se me hace que te tomás una birra, charlar un poco de lo redondo. Lengua áspera. Una mili pili y te tiene que dar el bolsillo también, ¿no? Y te tiene que dar el bolsillo, es verdad. No, no se resuelve tan fácil. No, una salida. Claro, quizás ahí hay una cuestión de, como decía la chica esta, de entrega. Alguien que ya tiene un poder adquisitivo importante, va a demostrarte que lo tiene y te va a dar de ese lado, pero alguien que quizás no tanto, lo hace desde el sentido de conquistarte. Es decir, che, yo te entrego todo. Ahí va. Tipo, sos básicamente mi compañera de por vida. Quiero que sea la madre de mis hijos. No es ostentación, es entrega hacia la otra persona. La otra vez, hablando un poco de esto, estoy muy metido, no sé si estás familiarizado con el roleplay de gente tipo en GTA V. Sí. Bueno, me volví muy fan de un chabón que hace de Barra Brava de la 12 en GTA V. Sí. Va, 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 no sé cómo se llama. Es un rey, me cae muy bien. Y la otra vez subió a TikTok un video en donde él seduce a una chica y le dice, che, compa, quiero que seas la madre de mis hijos. Así te la dejo corta, amiga. Y tipo, es toda la cita del chabón con la otra chica ahí en GTA. Y en un momento la quiere abrazar y le pega una pinza y se cae al agua. No. Y después viene un amigo de él y le dice, che, compa, me pasó algo terrible, amigo. Conocé a la mujer de mis hijos y viste que yo tengo un problema que pego piñas todo el tiempo y la tiro al agua, amigo. Lo que me reí y me di cuenta que, nada, es un poco eso, la vida. ¿Estás para hacerte un stream de roleplay de GTA? Ah, pero vos no tenés compu. Yo no tengo compu. Claro. Y siento que la verdad es que para mí no es para nada fácil porque tienes que meterte en el papel. Y el chabón lo hace muy bien. Es muy gracioso, además. Nada, eso. Son muy divertidos los roleplay. Me encanta. Te juro que me vuelve loco. Es un poco el consumo de TikTok que estoy teniendo últimamente, roleplay. Bien. Solo en GTA, por ahora. El segundo... ¿Qué sería? ¿Persona o concepto? No, persona. Es una persona para muchos... Sí, es una persona importante. Para muchos, un reptiliano. ¿En serio? Sí, se me dio la red. Mira, sí, sí, medio, medio, sí. Estamos hablando de Joe Biden, presidente de Estados Unidos. ¿Cuánto le queda? Porque siento que está hace 60 años. De vida. No, de vida a nada. Mucho menos que de presidencia. Y no, asumió en 2022. Sí, puede ser. Sí, acá para Gonza dice, no hay nada en el medio entre Turra y Milipili. No existe una pibe de barrio que le guste ir a cenar en el Alfaena de vez en cuando. Alfaena. Pero a la Milipili le va a gustar un poco más, me parece. Sí, obvio que existe, pero es más divertido debatir los extremos. En el medio es donde todos nos encontramos. Ahí nos encontramos todos para tomar algo. Pero sí, si vamos a discutir y nos vamos a agarrar a trompadas, que sea por algo que valga la pena. Vamos a ver qué hizo Joe Biden. Se glitchó hablando un poco de roleplay. Tuvo un glitch. A ver. Matías ni salió de su casa. Tiene audio de un solo lado. ¿Vos crees que está glitcheadísimo? Para mí igual... Está pasando el antivirus, me parece. Para mí tiene un problema, ¿eh? Porque ya le pasó varias veces que se queda tipo como que se pierde un poco. Igual para... ¿Puedo salir en defensa de él? No, sí, acá lo corticamos. ¿Qué cara pondrías vos si te ponen en un coro gospel, todos cantando una canción que quizás no escuchaste en tu vida? Ahí está sonriendo, por ejemplo. Yo siento que le están cantando el feliz cumpleaños. Pasa que también, saliendo a favor, lo ponen alrededor de gente que la está viviendo también. Como que está observando... Él está muy afuera, sí, no, igual mirar al horizonte. Con la mirada perdida, es terrible, boludo. Sí, 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 sí. Fíjate que sonríe y por momentos se pone un poco serio como diciendo, ¿dónde estoy? Sí, 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 sí. Eso me pasa. Siento que se da cuenta que está en una. Mira para los costados como diciendo, ¿por qué estoy acá? Ahí está. ¿Dónde estoy? Ahí, ahí. ¿Quién es esta gente? Ah, soy presidente, dice. Está cada día más parecido. Ubicas, ¿viste la saga de Hannibal? Al que le come la cara. Al que le come la cara. Ay, no sé cómo buscarlo, pero... Pone Hannibal, le come la cara. Cara deforme. Ahí está, Hannibal, cara deforme. Es Hannibal la película, no la serie. Claro, la película Hannibal. La secuela sería de... La segunda, claro, la segunda. Que hay un personaje que es la víctima de Hannibal de cuando eran jóvenes, que le come la cara. El chabón es un millonario. Es el mismo. ¿Boludo? Mason Berger. Tiene una pinta de Biden, ¿eh? Está muy Biden. Hay un aire. Al extremo, ¿no? Pero tiene como algo... Tiene la misma mirada. La misma mirada perdida. Tiene la misma mirada. Ahí vamos. Ahí va. Ah. Ahora, switchame entre los dos. Es él, chico. Podría ser un antes y un después. Podría ser una intervención. No, no, pero en el video es exactamente la misma persona. Es la misma, sí. Los terceros que tenemos, insectos en general. Porque Hueso dijo, bueno, vamos a ir a fondo y me voy a meter contra todo un reino de la naturaleza. Yo igual soy fóbico a los insectos. Ok. O sea, cualquier bicho que vuele menos los mosquitos y las moscas me da pánico. Y las polillas. No pasa nada. Uno irá a Julio Ricardo, es verdad. Pero tipo, si hay una abeja que las banco, pero me da miedo. Hay una avispa, pero es lo peor que me podés hacer. ¿Cómo te llevas con esos mosquitos gigantes? Que dicen que no son mosquitos, pero que igual dan miedo. Los respeto. Ok. Los respeto. Pero no me dan tanto bajo como estos bichos que vamos a ver. ¿Qué sucede en un país que no es India? ¿Eh? Pero podemos meterlo más adelante. ¿Puede ser Australia? No, podemos meterlo más adelante como para Tailandia. Ok. Bueno, unas chicas fueron a pasear un fin de semana ahí, ¿no? Y alquilaron un sucucho. Hicieron cuenta que tenían que dejar la puerta cerrada y cuando volvieron, y se les llenó de bicho. Uy, boludo, qué miedo. Podemos verlo, si quieren. Top de situaciones de terror. Mirá la cantidad de bichos que hay. No, esto es lo peor. Por más que no hagan nada. Ese sonido, boludo. Me quiero morir. Top de situaciones que me dan pánico es entrar a una... Pasaban misiones. Me acuerdo cuando fui a misiones que nos asustaban con eso, que las arañas se te meten adentro de las zapatillas. Dicen, cuidado, den vuelta las zapatillas porque por ahí te pones y hay una araña que te pica y por ahí te vienes en el hospital. Es decir, la puta madre que me parió. Pasa con misiones, pasa con Australia, como dijiste antes. Y bueno, y acá... Que inclusive ya... Si la cama viene con ese tul que le ponen alrededor para que entren los bichos... Ya sabés que vas a entrar en un lugar que es polémico. Sí, vos vas a buscar un ladyboy... Vas a buscar, claro. Y te encontrás con un bicho del tamaño de tu pieza. A buscar, claro. Vas de turismo. Sí. Turismo gastronómico y bueno, pasan cosas. ¿Sabés que ayer tuve un sueño? A ver si les pasó alguna vez. De esos que... Es como que tenés... ¿Viste los Simpsons? Las escenas de... ¿Cómo se llama? Las de acción. ¿Cómo? El que es como George N.A.G. Ah, sí. McVein. Las de McVein que... Si vos juntás todas las pequeñas apariciones, es una película. Bueno, tuve un sueño que forma parte de una saga de sueños que es tipo La Purga, donde quedamos encerrados en una casa y ya van varias veces que voy soñando lo mismo. ¿Siempre es la misma casa? Es la misma casa, es la misma gente, que es gente conocida. ¿Y son distintas situaciones? Pero no les... O sea, yo sé... Es como si te dijera, estoy en la casa de hueso. Sí. Con la familia. Sí. Y te digo, hueso, escucho tu voz todo, pero no es tu cara. O sea, no veo caras. Tampoco veo las caras de la familia porque no la conozco. Pero vos sabés que estás con la familia. Pero yo sé que estoy ahí. De hecho, hoy le hablé a la persona y le dije, hoy soñé con vos. Le digo, no en plan la típica. Ahí te doy soñé con vos. Hay que soñarte. Sí, sí, sí. Si no, realmente. Y ya van varias veces que retomo el sueño. Esperá, te digo más. ¿Depues lo retomás del momento donde lo dejaste? ¿O son situaciones random que...? Sí, muchas veces va avanzando. Y te digo más, hay sueños que los tengo desde chico. Boludo. ¿Es para analizar, en serio? Es muy flashero. No sé si les ha pasado. ¿Pero qué pasa en esos sueños? ¿Pasa algo? La mayoría son medio pesadillas. Y la mayoría son medio persecuciones, yo escondiéndome. El lugar donde estás físico. ¿Vos lo conociste ese lugar? Este que te digo que tengo desde chico, sí. Me acuerdo muy patente de un estacionamiento que estaba sobre Avenida Rivadavia, la altura de flores, que no sé por qué pasaba y cada vez que lo veía decía como, uh, y después sueño. Uy, boludo. Pero es eso, como que en cierto punto quizás me agarra alguien y dice, algo te está aquejando y persiguiendo desde chico, ¿entendés? Y claro, es un trauma de infancia. Pero me pasa mucho que por ahí me ataco con él y empieza como a hacer toda una saga de películas en mi cabeza que me duran años, quizás. ¿Nunca te pasó? No, me puede pasar de soñar tal vez si algo recurrente, pero no una saga. Tipo, puedo soñar así como, che, bueno, es algo que capaz que alguna vez soñé. Esto es como que va avanzando. A ver, probablemente se pise en algunas partes, pero yo siento que va avanzando, 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 hasta que en un momento tiene una resolución y listo. Loco. Loco, sí. ¿Cuál es el cuarto que tenemos para Mandar al Sol? Cierro paréntesis. Yo no juego al Fulbito, ustedes son más futboleros. Ayer jugué al fútbol, no, no, Manuel no había. Perdimos 1 a 0, pero realmente fue mi mejor actuación en los últimos casi 30 años. ¿Matiste gol? ¿Hiciste gol? No, atajé. Ah, vos sos arquero, boludo. Perdimos 1 a 0, el gol no tuve responsabilidad, pero jugamos con los punteros, mía mucha bronca, pero jugamos realmente un partido así. Bien, mira, amigo, te felicito. Me fui contento. Esto es un video de un grupo de amigos que van a ver jugar al Fulbito a otro amigo. Sí. Pero en vez de alentarlo, lo bardean durante todo el partido. No, sí. Me parece pésimo. A la tercera es verá para que el pie se devuelte y se cae piña. Vamos a verlo. Fuimos a ver jugar a un amigo y pasó esto. Las puteadas son graciosas. Jorge, toma, tengo que pegar a mi mamá. 17, tené menos vuelta que el Titanic, hijo. Tené menos vuelta que mi papá, boludo. No, 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 no. ¡Es mentira! Igual él se ríe, la pasa bien. Yo no los puedo mandar al Sol, eh. No, te caes. Pero me quedé simpático porque él se está riendo. ¿Sabés cuál es la línea que divide acá? Que son graciosos. Son graciosos. No hay chiste bueno y malo. No hay límite por el humor. No, no, es verdad. El límite es que sea bueno o sea malo, punto. Y acá la verdad es que los pies son graciosos. Son graciosos. Sí, lo prejugué. Es verdad. Yo, la realidad es que no los puedo mandar al Sol. Sí, quizás puedo mandar al Sol a la siguiente persona que tenemos para ver. Que en realidad el tatuaje está bien. Sí. Pero bueno, es jugado también. Hay alguien que le puso el tatuaje, si querés vamos a verlo. Sí, vamos a verlo. Que superpuso el tatuaje a la cara real. Y queda realmente como lonto. Es Dybala que se tatuó los ojos, la mirada de Oriana. Su pareja. Está en casa 2. Ah, no me acuerdo. A ver. No me acuerdo si están casados. Creo que sí. Bueno, el tatuaje está bien. Está bien hecho. Es como medio así puntillismo. Está cheto. Creo que no se casaron, pero está la foto conocida de él proponiéndole casamiento en la Fontana de Trevi. Ah, mirá qué top. Están comprometidos. Hola, Homero. Comprometidos. Mirá, Homero que sabe mucho sobre esto. Ya está bueno, ¿eh? Pero... Ahí está. Sí. Y bueno, después vi a otros poniéndole los ojos a la imagen de Uma Thurman en Pulp Fiction. Sí. Y queda bastante bien. Re. Hay algo ahí. Queda bastante bien. Pero bueno, nada. Si él está convencido y está bien, adelante. Yendo ahí se para que tú dale, capo. Ahí está todo bien. Gracias por avisar. O vos opinote lo que quieras, Homero. A mí me parece una aberración esto que hizo Pablo. ¿Por qué? Desarrolle. Nah, es muy jugado, boludo. O sea, es como nunca tenés que tatuar ni parejas. Solo tu mamá, ¿viste? Ah, pará. Vos como socio mayoritario de una óptica. Sí. No te conviene porque después le clasas unos buenos lentes al tatuaje y ya está. Sí. Y decís de última que era, no sé, el enano duro de tomar, ¿entendés? Claro. Es una buena salida comercial, pero no creo que, no es una ventaja llevarlo en tu piel, me parece. Un poco jugado. Mirá si pasa algo de acá un año. Es obvio que se van a separar. Por eso, boludo. Pero bueno, también hay gente que te dice, bueno, es piel, es... Piel. Por ahí para nosotros es algo más... Vos, Homero, no tenés tatuajes, ¿no? Sí, tengo tres. Ah, ok. Eh... Pensamiento serio. Quizás nosotros todavía estamos en la época de, bueno, de darle un significado al tatuaje. Digo en la época porque tenemos pocos. Hay otra gente que te dice, bueno, me lo tatué y después ya está, me lo sabía. Bueno, tal día. Sí, los futbolistas. Con medio como el pelo, ¿viste? Es muy tatuaje futbolista también. Es muy tatuaje. ¿Qué querés que te diga? O sea, si jugás... Es un tatuaje que te podés hacer jugando al fútbol y... Yo creo que igual que si le pones una boquita abajo... Ni siquiera en un buen equipo. Le haces una carita. Sí. Puede quedar simpático también. Yo no quiero salir en defensor de ricos, pero... Ya tienen toda la plata del mundo. Lo hablamos la otra vez sobre el jugador este que... En el primer mes de aniversario con la novia le regaló una camioneta a Dosh. Muy fin. Que vos decís, claro, vos tenés mucha guita, entonces. Le vas... Y la gente que te rodea sabe que tenés mucha guita. Entonces, si le regalás una remera, vas a quedar como un rata. ¿Cuál es el punto medio? O sea, tenés que regalar una Dosh. Una vez que le agarraste la Dosh, ponele... Eh, Dibala. ¿Ya le habrá regalado todo? Sí, sí, es verdad. Entonces, tenés que ir por lo simbólico. Sí. ¿Y qué es lo simbólico? Y bueno, algo bien, pero que en la cabeza de todo el mundo que decimos... No, le regalo una taza porque yo sé que le gustan las tazas. No, tiene que ser... Todo el mundo vea que estoy siendo bien simbólico, ¿entendés? Mirá, la otra vez me pasó algo parecido. Tienes que estar subiendo la puesta todo el tiempo cuando no sabés cómo va a estar la guita. Me pasó algo parecido porque... ¿Cuándo fue el cumple de...? En el último cumple de Duki, me parece. Que Mila le regaló un chaleco de, no sé, boludo, de Valenciaga. Sí. Y decís, loco, pero esto, andá a lo simbólico, regalale algo capaz que de su infancia o algo que hayan visto alguna vez, pero que no sea material. Porque la verdad es que, ¿qué le vas a regalar al Duki? Bueno, es un pareja, boludo. Pero pará, un tatuaje es material, es un algo en la piel. No, pero me parece que es más una expresión, ¿entendés? Puede tener un significado y puede ser una expresión de amor, pero te estoy regalando una parte de mi cuerpo con tu cara. Bueno, pero es más romántico, me parece. Quiere regalarle un chaleco. Que el Duki se puede comprar el local, si quiere. A eso voy. Bueno, sí, en ese sentido de que como que queda para siempre y todo eso, pero la verdad es que yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con tatuándose ni caras, ni nombres, ni parejas. Oriena tampoco saldría con vos, así que no está tan preocupado. Ya acá, Steph, nos manda saludos, dice que va a venir con medialunas, así que... Si nos traen comida, te le damos el mensaje automáticamente. ¿Sabés si le llega a dar bola o mero? O sea, como se la tatúa, ¿no? En toda la espalda. Yo me tatué a la espalda, olvídate. Y es que eso ya es otro panorama, eso es otro panorama. ¿Qué querés que te diga? Mirá, justo estábamos hablando de Duki, ahora el próximo tema es de Duki. Bueno, es un cover de Dillon cantado por Duki. Sí, si alguien tiene entradas para Dillon, le... Si alguien quiere venir conmigo, hacemos un vlog. La gestión de Matías al respecto fue cuanto menos lamentable. Vamos a escuchar a Duki haciendo dudade de Dillon. Y enseguida volvemos tal vez con Matías Pagolín. Dudoso. Coete al sol. Mientras Soto Caputo nos sigue endeudando con el FMI, nosotros escuchábamos Foo Fighters haciendo Monkey Friend. Cómo me gusta Foo Fighters. Sí. Cómo me gusta el rock and roll. ¿Sabés que la última vez que vinieron al país, que tocaron en Vélez, estuvo a punto de ir y se murió? ¿Viste cuando es como...? No, no, no fue en Vélez, ¿eh? Fue en el Lollapalooza. Que después se murió el chabón en el anterior. No, bueno, la anterior. La anterior. Nunca experimenté la situación, pero siento que habrá sido medio parecido cuando te pincelean, pero no te la ponen. Bueno, sentí algo parecido porque me dijeron, estaba laburando acá y me dijeron, che, hay entrada. Si tal persona no... La había ganado de una persona. Si esta persona no las pasa a retirar, ya las damos. ¿Puedes creer que el tipo pasó? No sé. Era un viernes encima, faltando media hora. Ay. Ya estabas ahí. La verdad que no es una banda de la que sea fan, pero a mí me gusta ir a todo tipo de recitales. Por ejemplo, había ido a Iron Maiden. Bien. Nada, me gusta ir y ver qué onda. Metallica, etcétera. Yo fui a esa fecha y sonó muy bien. Nunca los había visto. Antes había tocado Queens of the Stone Age. Sí. También, tremendo. Ese día, si mal no recuerdo, la banda de Tommy Coya fue telonera de Foo Fighters. Mirá vos, no sabía esa. No tenía esa data. Sí, sí, sí. Fue una linda fecha. Bueno, y después volvió y bueno. Pero me quedé con las ganas, boludo. Y bueno, después se murió Taylor Hawkins y demás. Lo mismo me pasó con los Stones. No iba a ir, pero en un momento cuando dije, bueno, tengo que ir alguna vez, pum, se muere que ir. Che, esperá, viste que ahora, bueno, vine Paul en octubre, 5 de octubre en River. Hoy salieron las entradas. Por un lado digo, qué paja. ¿Los viste alguna vez? Por otro lado digo, es un Beatle. ¿Lo viste? Y estaría bueno ver. No, en vivo no. Uy, tenés que verlo, amigo. ¿Alguna vez en la vida tenés? Sí, tenés que verlo. Además el chabón se manda tremendo show. Sí. Él es un campeón. O sea, suena muy bien. No sé cómo hace todavía para cantar y tocar. Y la banda que tiene también la rompe. Yo lo vi dos veces. En La Plata, que estuvo muy bien. Y en el campo argentino de Polo, que fue medio una verga. Ok. Porque el sonido era muy bajito. Claro. Pero ahora va a tocar en River, que me imagino que está un poco mejor. Y en Córdoba. ¿Cuánto es la entrada más barata? Te preguntarás. ¿2,50 puede ser? No, no, no. La más barata. Ok. 100 lucas. Que si es en Córdoba capital, vos lo estás viendo desde el sur de Córdoba. Claro, sí, sí, sí. Pero me parece bien. Para Paul McCartney, yo pensaba que iba a estar mucho peor. Y toca mucho tema de los Beatles, obvio. Pero toca temas de él con The Wings, que también este temazo. Temazo, eh. No, no, hay que darle a Paul. Tenés que ir. Porque total, ¿qué perdés? De última vez, como, bueno, sí, lo vi. Sí, boludo. Además, bueno, acá no sé si podés meter Mundo Cuotas. Creo que te harías un banco, sí. 115 con servicio. Está bien. Yo creo que tenés que hacer la luchita, ¿eh? Yo creo que si tenés la posibilidad, hay que ponerse en colecta. Tenés que ir. Y de última, hoy vi que el cantante de Ella es tan cargosa se postuló para hacerte lo negro. En serio. Y José le escribió a Palazzo. José Palazzo, que fue el que lo organizó, le puso, José, si estás telonero, acá estamos. Acá es medio que bardean a Paul porque, boludo. Porque es inglés y, güey. Pero ya eso quedó afuera. Tienen buena música. Hay que admitir que los ingleses tienen una comida de mierda, pero tienen buena música. Bueno, los Stones, banda que nunca vi, también en vivo. Ahora se murió Charlie Watts hace unos años. Y ya, igual para mí creo que van a venir, ¿eh? Hay un fuerte rumor que van a venir. Sí. Iría a verlos. Y aparte lo que tienen los Stones es que, bueno, por esta particularidad de la cultura argentina, donde existen los Rolingos básicamente, o existieron en algún momento antes de extinguirse. Ah, mirá, Santi va a sacar una entrada sorpresa. Lo está avisando como Macri con Gaby Michetti. Che, qué buen regalo, ¿eh? La querés mucho de tu amiga. Yo me acuerdo... Ay, ¿para quién fue? No sé si no fue para... ¿Qué? Estoy pensando. No, fue para Ross Stewart. Que le había sacado a mi vieja. Y por un error de la etiquetera, pude sacar dos por el precio de una. Eran carísimas. Era como ir a ver a Paul McCartney hoy. Es carísimas, mal. Yo no ganaba, porque ganaba muy poco. Dije, bueno, me la juego, le regalo a mi vieja, a mi tía, porque era muy barato. Y desde la etiquetera me dijeron, che, hubo un error, te vamos a cobrar las dos. Ya me defensa el consumidor. Sí, les de concha. Me dijeron, mirá, es difícil. Podés iniciar tú un proceso muy engorroso. Pero no sé. Y al final se ve que los otros, para no tener problemas, dijeron, bueno. Y me dieron las dos por una. Pero el único que hice en mi vida es que hice un negocio. Bueno, saliste más que resuelto. Es un gran regalo ese. Porque es caro y es simbólico. Digo, ponele a tu vieja la boca. Ah, bueno, sí, sí. Te quedás como un rey, boludo. O sea, es un regalo que podés hacer y quedar bien siendo incluso Duki. Obvio. Sí, 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 sí. Es como, y ahí es un gesto. Claro. Es algo nuevo. O sea, si yo le caigo ahora a mi madre o a mi padre con una entrada para Paul. Y es un buen gesto. Aunque no sean fanáticos, decís, che, voy a ver un Beatle. Claro. Es este tipo, voy a ver un Beatle vivo, una leyenda. El tema es ese, que uno se acuerda más. Está bien, los Beatles tuvieron cinco años de carrera. Sí, siete, ocho. Siete, sí. Uf, mirá, vi yo a Virginia de vuelta. Pero decir voy a ver un Beatle es distinto que decir voy a ver a Paul McCartney. No, no, es otra cosa, es otra cosa. Pero bueno, está bueno tenerlo en cuenta como para un futuro regalo. Yo creo que siempre vas a quedar bien y vas a quedar como un campeón. Maxi, ¿vos trajiste un nuevo coordinador de aire? Un coordinador del carajo, se los presento. ¿Cómo se llama? Hola, ¿qué tal? Soy nuevo. ¿Y? Un poco agitado. Vengo, me dijeron, hay un programa que está en decadencia, necesito otro coordinador de aire. Y viniste a parar en la mano. Exactamente. ¿Y por qué estás acá? Sí, porque dijeron, hay un programa peor aún. En planos, a ver, me gusta. Así que ahora... Pensá que este pibe arrancó... Empieza malditos dentro de poco. Pensá que ese pibe arrancó acá, ahí, atrás en el control, ¿te acordás? Acordado. Y gracias a vos, Hueso, y gracias a vos. Era un niño, tenía el pelo largo. Ah, te veo muy agitado. Sí, está muy agitado. Siento que corriste al pedo porque llegaste una hora y cuarto tarde, o sea... Che, igual, pará, yo quiero decir... ¿Qué? Me podría haber quedado en mi casa... Sí, tranquilamente. Y no venir a 45 minutos del programa. Sí. Pero yo decido venir igual. Porque querías estar en el Tip Versus Talk. Exactamente, Hueso. Exactamente. Si querés hacer una entrada triunfal al estudio, podés entrar si querés. Pero si querés, como ustedes quieran, si no, me quedo de este lado. No, porque yo quiero... Ah, bueno, podemos jugar al Tip Versus Talk y él está ahí. Bueno, si quieren hacer un cambiazo, metemos un separador. Dale, metemos un separador. Y le echamos a Hueso el... Sí, yo me cansé. Hueso, es así, él, le tiene patadas, le hizo el dueño, ¿viste? Marrida. Ahora sí, ¿eh? Qué locura. Cómo me hicieron renegar, ¿eh? ¿Cómo fue eso? Y, o sea, mirá... Conta qué estuviste haciendo porque no nos adentramos demasiado. No, me estuvieron instalando el modem. Ayer me corté. Tengo todos los cuchillos muy afilados. No. Y muy afilados, ¿eh? Me hice mierda. Ayer primera noche en tu casa. Sí. ¿Sensaciones? Y me dormí bastante borracho, así que no tuve ese miedito de la primera noche. Yo le di... Yo te di un consejo. Medio boludo. ¿El de la paja? Sí. ¿O el otro? Sí, el que te tenés que comer la... Porque Lucho dice que siempre te tenés que dormir, tipo sentar arriba de la mano como 30 minutos y una vez que se te duerme, te ponés tipo el VR y te pajeás y parece que te está pajeando otro. Sí. También le dije que si no tiene cómo limpiarse, se lo tiene que comer. No, yo le dije que la primera persona que invita a su casa... No, cuestión no sé si... Sexo afectivamente decías vos igual. Sí. No sé si de cábala o de... Sí, obvio, primero tus amigos, pero... Sexo afectivamente. Sí. El olor a marihuana que tenés encima es terrible. Pero no prendía, ¿eh? La traje como siempre en mi cajita. Le mando saludos a mis amigos Weplan. Sé que ayer... 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 Sé que ayer tuve la primer chance... ¿Y? Primera noche, primera chance de tener sexo en la casa. Muy bien, ¿o no? Muy bien. Muy bien. Cosas que no me pasaron en mi vida. Y aún así... Eh... Decidí no hacerlo. Bien. ¿Por qué? Dije no. Porque pensé en vos, boludo. Y me inventó a mí y yo no podía. Sí. Sí, sí. Pensé en Lucho y acabé rápido. Y se le... No sé. Se le metió para adentro, tan adentro que el pito se le puso a charlar con el culo en un momento. Entonces, nada. Fácil. Y le dije, che, disculpame, no llegué ni a sacarme los calzones. Pasa que Lucho me pone como loquito. Sí. No, ya me acordé de Lucho que dijo que no coja con cualquiera igual... Perdón. Sí, está viendo esto. Le mando un saludo. No era cualquiera, ¿no? Eh... Pero dije, no, no. Voy a... Voy a limpiar todo de energía. Y así fue. Bien, tranquilito. Comimos unas... Una pizza con empanada de la esquina. Bien. Tranquilo. Tranquilo, muy tranquilo. Y después me fui a dormir. Hoy me levantaba a las 8, porque de 8 a 11 venía el Wi-Fi. Sí. 11 y 40 llegaron. No. Me dijeron, esta instalación dura media hora. Perfecto, llegó. La pinga que media hora. Primero que eran dos. Les mando un saludo muy grande. No me van a estar viendo. Uno, que era el que estaba del lado de adentro, mientras el otro pasaba cable por afuera como un loco, me empezó a hablar de autos. Yo no sé nada de autos, boludo. Entonces empezaba que el GTI, ¿no? Que tengo tal auto al piso. No, que esto, no, que lo otro, no, que cucuca. Y yo estaba como, qué verga. Eh... ¿Qué? Ese es el olor a porro que hay, ¿no? Y yo dije, qué verga. Eh... Me está hablando este tipo. Voy a ser como el que sé. Así se va rápido de mi casa. Y no se iban. Pero vos decís que la charla atrasó el proceso. No, no, no. Porque no pasaba el cable. Como es todo muy nuevo, le costaba mucho al pasacable. Siempre hay algo que atrasa todo. Sí. Uy, no, justo este ten... Sí, nunca es lo que te dicen. Sí. No es culpa de ellos, ¿eh? Ah, claro. Herbón no viene nunca. Ahora, yo llego tarde, pum, lo tengo a Herbón acá, oliéndome el ojete. Dani, hace mucho que no se escucha tu voz en este programa. ¿Querés saludar por lo menos a la gente? ¿No? Ok. Mirá que ayer la prende era con vos, ¿eh? No quisiste estar acá. Yo le dije y le dije, no puedo salir, tiró. Queríamos que Max te depile los huevos en vivo. Pero bueno, no pasó. Yo puedo decir algo que me dijo cuando vos no estabas. ¿Quién de todos? ¿Eh? ¿Quién de todos? Cuando vos no estabas. Sí. ¿Quién me dijo? Herbón. ¿Qué? ¿Dónde está Mati? No, que está en la casa, no sé yo. Que no venga. Que no venga más, dijo. Sí. Lo dijo. Porque él sabe que lo tiene cortito. Buenísimo igual, ¿eh? Si no quieren que venga más, yo estoy, pero agradecido. No, mentira. Sí me encanta esta radio. Y después, bueno, no daba, no podía poner la contraseña, no andaba. Era una verga, pero... Se sentó hasta arriba. Tengo mil megas. ¿Y una vez que ya conectaron, puse el speed test? Sí. ¿Y cuánto entró? No, 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 no. Daba al palo. Las dos de subida y bajaba tan al palo, boludo. Y dije, uy, boludo. La otra vez pasó de que 300 era mucho. Yo le dije, yo en mi casa tengo 300. Y todos dijeron, no, es un montón, ponés 100. Y pasaste a mil. Pasa que Telecentro, a la cual agradezco que es la mejor, tiene la promo de mil megas al precio de 300. ¿Por cuánto tiempo? Amigo, pero con mil megas. Por un año. Y el primer mes no lo pagás. Ojo cuando pase el año porque te va a hacer una apertura anal del tamaño de este escritorio. Pero le puse en la aplicación que me avise cuando se vence el plazo. Sí, el porno va en 1,5 ahora. No, olvídate. Acaba 20 segundos y ya acabó. Johnny Cinze se va en seco. Ahora minutito y estoy, pero como nuevo. El partido de Boca dura 45 minutos. Ah, escuché que perdieron ayer nuevamente. Sí, pero hemos jugado el mejor partido en años. Grafitearon en la casa de Lucho a la vuelta. No paran de perderle. No, no. Nos fuimos, a pesar de haber perdido, nos fuimos muy contentos. Tuvo un muy buen desempeño. ¿Qué bajón es ese contento después de perder? No, encima el partido terminó 1-20 de la madrugada. Porque jugamos 11 y media. ¿Y hubo after, como por así decirlo? Unas birritas, algo así. Toda gente grande diciendo, yo no me tengo que levantar para ir a otro lado. Todos pelados ya. Sí, fue un poco lamentable. Pero la verdad, jugamos contra el puntero, jugamos muy bien, merecimos un poquito más. Pero bueno, no se dio porque eran muy buenos ellos. ¿Eran buenos al final vos que decías que los habían visto y más o menos? No, eran realmente buenos. ¿Sí? ¿Era equipo de fútbol 7? Tipo, de esos que... No, equipo de fútbol 5, pero que juegan hace mucho y se ve que todo... Con pivó, ponele. Juegan con pivó a los chabones. Sí, sí, muy... Nunca pudimos patear al arco cómodo. Uf. Doloroso. Doloroso. Pero también estuvimos a punto ahí, ¿viste? Cuando así se ganaron ellos porque... Alguien lo tenía que ganar. Porque ganaron ellos, pero... No tengo duda de que la próxima fecha le van a poder ganar. Bueno, y otra cosa que estuvo bien es que yo me había tirado de vuelta cuando me había desgarrado y pateaba con miedo y banqué todo el partido. Entonces ya no corro peligro de pegarle al arco. ¿Goles tuyos? Luchito pone y Santi que no sabe nada directamente, ¿no? No, Santi que no escuché el programa nunca. Nunca. Pero bueno, trajo comida, que es lo importante. Nos trajo comida, nos ofreció la entrada media luna pronto, Santi va a venir a hacer el Tick vs. Tock. La verdad que este programa va sobre rueda. Antes de irnos una tanda... Un chante el tipo. Vamos a hacer el Tick vs. Tock en el próximo y también podemos hacer esto ya que estamos, ¿no? Bueno, vamos a probar distintas yerbas. ¿Cuántas veces por semana? Estábamos pensando, porque a razón de una por semana, realmente vamos a probar pocas. O sea, no vamos a pasar las 15 yerbas que ya se va a terminar el año. Sí. ¿O no? Tres, seis, nueve, sí, por ahí. Por lo que quizás podríamos comprar dos, probar dos. Ajá. ¿A dos mates, sí? Le pifiamos, no, le sacamos la, ¿cómo se llama? La marca, pero a la vez me di cuenta de que si vamos a comparar marcas, vamos a empezar a decir. Sí, igual un poco se sobreentiende la marca. Se sobreentiende. Porque el paquete también está registrado. Y ahora yo voy más a los expertise del mate, que sos vos, Lucho, y también es el señor Ezequiel Albornoz. Si bien nunca lo vimos hacer un mate en su vida. Él es humedad. No sé si hace la montañita, no sé si no hace la montañita, no sé qué hace. No sé si se le tapa, no sé si tiene mate de calabaza, nada. Nunca sabrán. A vos lo veo muy de, como le gusta levantarse temprano a poner lavarropa, lo veo muy de mate en jarrito con el coso lavado. Bien de abuela, sí. Tuve mucho tiempo de mate mecánico, que es el mate chiquito. Claro. Y ahora tengo un mate térmico. Ah, bueno. El unipersonal es el de ese. Entonces, ahora yo les quiero preguntar a ustedes, ¿qué vamos a tener en cuenta en las yerbas? Acá, no sé si Hueso había mandado un listado. Yo pasé un listadito de cosas. Sí, pues ayer lo estuvimos hablando un poquito. Hueso, ¿querés decir cuál es la primera? Sí, esta es como si fuese una especie de puntaje, no sé, olímpico. Sí, coincido. Primero, vamos a tener en cuenta el amargor que tiene la yerba. Perfecto. No, que puede ser muy suavecita. El 1 al 10 o no. Siempre el 1 al 10 así da con, podemos sacar el, ¿cómo se llama? El promedio. El promedio, claro. Después tenemos índice de polvo, que me gusta el título de índice de polvo. Índice de polvo, bien. Índice de polvo. Cero. ¿Sabor? Sí. Precio-calidad, relación precio-calidad. Sí. Y por último, nivel de dureza. ¿A qué me refiero con nivel de dureza? ¿Viste la pálida del mate que te puede agarrar? Inclusive recién te dije, Lucho, estoy duro de mate porque te veo mucho mate y quedas medio turuleco, medio tembleque. Bueno, nivel de dureza del mate. ¿Cuánto pega el mate? ¿Cuánto pega el mate? Sí, después hay una que es para el día siguiente, que es cuánto, ¿cuánto mierda te hizo el estómago? El estómago. Si tuviste mucha acidez, es una yerba de pija, que por lo general está asociado al polvo. Si tiene mucho polvo, es mucho más ácida, por ende te va a agarrar más acidez. Acá, Shark, suma duración. Duración, me gustó. ¿Qué sería? Que no se lava. Que no se te lave tan rápido. Sí, cantidad de mate sin que pierda el gusto. Sí. La otra intensidad no sería una. A mí me regusta el mate fuerte, por ejemplo. Bueno, eso... ¿No va en amargor? Entiendo que va en amargor y es más subjetivo, porque... Que por ahí te gusta más o menos. Pero vos podés decir, che, no me gusta porque está muy amarga. Pero es un número de amargor. Y otro te podés decir, che, me regusta porque está amarga, pero el índice es el mismo, ¿entendés? No, yo digo que el gusto se siente fuerte, pero no tiene que ser amargo, sino que se siente mucho el gusto y otras son mucho más suaves. Ah, claro, por eso pusimos gusto. Sí. Detalle, ¿no, Max? Detalle. Intensidad, dije yo. Está, hace 10 minutos aquella te está tirando... Detalle, detalle. Cantidad de palo, dice Reiken. Bien, no porque vamos a testear con palo, sin palo, vamos a poner un poco todo. Sí, pero... No va a entrar en la balanza. Por ejemplo, si es con palo, no es una mala variante, que sería como la calidad en sí. Y si es sin palo, hay algunas que tienen menos procesos. Entonces, por ende, la hoja es más grande. Hay algunas que es sin palo, pero la hoja es así de grande, ¿entendés? Después hay un intermedio que es este y después tenés tipo la canaria, que es recontrafinita. ¿Y en qué cambia eso? De si es más grande o menos grande la molienda, por así decirlo. Y ponele... Bueno, influye en el sabor. Ponele la... Por lo menos para mí, la canaria es que está como mucho más procesada y es mucho más chiquita la hoja y demás. Primero que para la boludez de armarlo y qué sé yo es más fácil, porque te queda duro, ¿viste? Eso vio de TikTok que lo gira y no se cae. Por ende, dura más porque moja menos cantidad de yerba. Influye también en el sabor. Bueno, nada, en cuanto se lava. Ok, banco. No, son muchas cosas. Acá Gonzalo también agrega algo que me parece interesante, que es calidad de envasado. Porque si bien estuvimos viendo muchas, hay muchas que tienen caja de cartón, hay muchas que vienen con un envase casi eructo, plateado lindo. Hay otras que vienen directamente en bolsa. Así que me gustó. Sí, no sé si es proporcional el envasado a lo bueno que es la yerba. ¿No? Y porque tranquilamente podés tener un re-envase, invertís mucho en marketing y el envase perfecto y que la yerba es una pija. Por lo general está más asociado a una Premium porque la Merced, que viene en cajita, es de las mejores y es como, uh, banco. O sea, uno tiende a pensar que si viene en una bolsa medio chota, decís, bueno, están ahorrando. Y sí, es que para mí va eso. También puede estar sobrevalorado, venir en una supercaja, decirte, uh, esto es re-Premium. ¿Esta suave original la probaste? ¿La marca del Tatengue? En algún momento sí, pero... Nunca la probé en mi vida. Hay que volver a probar. Así como de decir, che, compro esto, no. Ese es mi caballito de batalla. Siento que esta te da la boca con Homero cuando chupa limón. Ok, ok. Me gustó mucho cuando Max dijo, ah, si vos estás con la piba, te la tatuás en el medio de la espalda, dando a entender que Homero está pasando por un mal momento. Y no me parece, Max, eh. Muy feo de tu parte. Tres años sin ponerla no es para nada un mal momento. Acá, ¿no les pasa que el mate les da insomnio? Por supuesto, por la mateína. Ahí va. Yo tomo esa, eh. Si la bardean, los voy a buscar, pone Bonzacay. Bueno, vení. Federico Lacroze, 3, 4, 5, 5, cuando quieras. Preguntás por Homero Chavín. Preguntás por El Oso. Decí que querés batallar contra el Gurka. Sí. Que estamos los otros dos. Yo soy El Oso y el Gurka. Sí, claro, totalmente, obvio. Así que nos vamos un cortecito con una sin canción, porque son todos putos. Y nos vamos a probar este mate hermoso con esta nueva, nueva yerba. Y volvemos con más Tic vs. Toc. Coete al Sol. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso! ¡A ver, anda! ¡Andá haciendo todo! ¡Uy, olor! Tiene como un olorcito medio... ¿Cómo era? Cítrico. O sea, no es saborizada ni nada, pero viste, tiene un... Como a fresco. A fresco. Yo tomé todas las de la Merced y son iguales, dice acá. Cambia la caja nomás. Ahora, hace rato estoy con Mañanita. Eh, yerba que supo auspiciar las radios mucho tiempo. ¡Yerba Mañanita! ¡Yerba Mañanita! El beneficio de la Merced era que no se lava el mate, pero no tenía sabor. Prefiero que se me lave el mate rápido y que tenga sabor. La Canarias está zarpada, pero la compré una sola vez. Fue un gustito de aguinaldo. Sí. Esta marca... Esta, la marca justo en la solapa. Ah, sí, sí, sí. No nos importa, la verdad. Nos chupa bien, bien, bien. Tres, tres huevos. Muchísimo polvo. Fue en bajo el de la canción. Mirá. No pusimos... Ah, el de... ¡Uy, mucho polvo, eh! ¿Había una que era polvo o hueso? No. Ah, sí, categoría sí. Yo pondría polvo mucho. Sí. Polvo alto. A ver si lo pasa. Y para la vuelta... Y tiene que ser puntuado, eh. ¿Puntuado con número? Sí. Bueno, de uno al cinco. Miren ustedes. ¿Cuatro o cinco de polvo? Y para mí es un ocho de polvo. No, una recontrabanda. No, pero de uno a cinco, boludo. ¿Y de uno a diez? ¿De uno a diez? ¿Nueve? ¿Ocho? 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 O sea, el más cercano a diez es peor, digamos. Y es con más cantidad. Mucho palo grande, lo cual me da que se va... Estos palos se van a hinchar al toque y se van a acabar en dos segundos. Ok. Acá dice, ¿son gordos se viene o gordos no pasa nada? Ah, porque ahora está esa disyuntiva entre el gordo se viene o el gordo no pasa nada. El gordo se viene es el que ve todo como... Bueno, en la situación económica actual, situación del país. No, está a punto de estallar. Uuuh. ¿Y el otro es...? Nada es el, no, esto ya lo vivimos hoy, que la gente sigue yendo a comprar. Bueno, sigue trasladado a todos los ámbitos de la vida. Me gusta, ¿eh? Me gusta. Yo suelo ser un gordo no pasa nada. Yo también. El tatuaje. El anillo de grondona, todo pasa. Sí, es eso. Cuando sos más chico como que tenés otra intención. Después de grondos decís como, siempre pasa lo mismo. Al final mi abuela tenía razón, ¿eh? Acá pregunta el señor Mati. Amigo, ¿qué onda el chabón que está trepando un edificio en Puerto Madro? ¿Vos lo viste? No. Está trepando con una camiseta de Messi el edificio de Globant, que debe tener unos 50 pisos. Lo está haciendo todo por la parte de afuera y claramente no lo pueden bajar. No lo vi, boludo. No, no, es increíble, ¿eh? Encima no tiene nada. Lo vemos. No tiene nada, literal, ¿eh? Es como el de los Simpsons, ¿cómo era? El que aparecía de la nada. Ah, sí. Ya sé cuál decís. Es increíble, boludo. Está muy loco. No, no. No, no, aparte el mío. Yo ayer tuve que cambiar un foco de luz de mi casa. Y ahí uno estaba más alto y le puse a la silla, le puse un par de libros, me agarró vértigo y me bajé. Me bajé de cambiar la luz directamente. No, no. Sigo oscura. Encima, con todo el respeto que se merece el muchacho, va a morir. ¿Vos decís? Sí, amigo, porque es un edificio sin ventanas. Y pero está al lado afuera, puede respirar igual. Sí, pero hasta que llegue arriba, imaginate si llega arriba y dice, ok, tengo que bajar. Ay, bueno, me dio vértigo. Pero no puede abortar, ¿no es? Che, abrime la ventana que... No me podés decir, tengo miedo. Aquí dice, parece que es un tipo que hace eso por todo el mundo, porque si pide permiso, obvio que no lo van a dejar. Buena data, tirajaba acá, eh. Buena, buena data. Paren que Nico me está sacando una foto. Ese mismo. ¿Cómo se llama? Nico, por ahí vos te acordás. Este personaje de los Simpsons. No tiene nombre, dice Nico. No tiene nombre, no, no. Solo que se tiñó su ropa interior. Es un challenger, dice acá. Es un escalador. Ah, saben todo al final, la concha viene de su madre, ¿eh? No, es Messi al final. No, puede ser un loco de mierda. Obvio que es un escalador si está escalando manga de imbéciles. Qué tarado que sos, Peixe Carioca, dice. Shark, qué pelotudo. Java ni te cuento, dice. Todo eso lo dijo Nico, ¿eh? Che, hueso, realmente es suave esta yerba, ¿eh? Es suave igual. Dice suave, pero viste que a veces... Es suave de mentira. Ahora, intuyo grandes niveles de acidez. Ok. Y poca duración de... Y aparte lo que me acabo de dar cuenta es que está destiniendo ya directamente la yerba. Nivel de amargo, entonces, muy bajo. A ver, yo ahora le doy, ahora le doy. Ahora le doy. Pará, pará, lo tenemos que probar, hueso. Lo tenemos que probar, lo tenemos que probar. Qué locura, ¿eh? Lo que ves, probar yerbas en vivo es realmente algo hermoso. ¿Cuándo se prueba la segunda? ¿Los viernes? Bueno. Martes y viernes, por favor. Che, yo juegue, no sé si puedo venir, ¿eh? ¿Por? Porque viene Mauro, entonces no tenés ganas. Sí, viene Mauro. No, es la presentación del técnico y... ¿Ya lo tienen? Sí, que tengo que... Sí, lo cuento porque ya es público que hay conferencia de prensa. ¿Quién es? Sí. ¿En serio? ¿Quién es? Bacario. ¿Mirá? Que era el de defensa. Ah, el que había dicho que no y después que sí. Sí, dijo que se iba a tomar vacaciones y después avisaba. Ah, mirá. A ver. Así que a veces tengo que ir a trabajar. En el mejor de los casos llegaré tarde. Lo planteo acá. Ok. Para ver qué quieren hacer con Mauro. No hacemos récord entonces. Y por las dudas no. ¿Amargor? Cero. Tres. Sí. Muy suave, muy, muy suave. Tres ponele hueso de amargor. De polvo, ocho. Gusto. Es gustosa, ¿eh? Sí. La verdad es una buena opción, ¿eh? Hueso. Me sorprendió. Yo pensé que era una verga y... No, boleda. Es buena, es buena. Yo le pongo ocho. ¿De gusto? Sí. Siete. Siete, siete. Siete me parece un buen número. El otro día vi un TikTok de alguien que decía cómo puede ser que el mismo mate a la mañana y a la tarde ponele con la misma yerba, el mismo, la misma calabaza, todo te sale tan distinto. Y... Y bueno, ahí... Porque te tiembla la mano. Los gordos mates decían, bueno, influye cómo lo se va, el agua, todo. La energía de uno, si está predispuesto a tomar mate, si no está predispuesto. Para mí todo eso parece medio de cornuda, pero para mí todo eso influye. Che, y el próximo tópico es precio-calidad. ¿Cuánto salió del paquetito? Ay, me tendría de fijar, boludo. Es de las baratas. Porque relación-precio-calidad es importante para la gente, ¿no? Es de las baratas. Me tendría de fijar, boludo, porque encima fue el chiquitito. ¿Cuánto sale el chiquito? Depende, el mío, no tan caro. Ok. ¿Hueso, el chiquito tuyo? Baratísimo. ¿Sí? Sí. Baratísimo. De hecho, si tenés un par de pesos ahí tirados, te los regalo, todo. Churri, ¿cuánto me cobrás por poner el chat en la pantalla? Poco también. ¿Quieren ir con nuestra sección ideal? ¿Llegamos? Espera, no sé, tengo 15 minutos. ¿Y vos decís que no llegamos? ¿Vos decís que no? ¿Y si en vez de pasar nueve videos cada uno, pasamos unos pares? ¿Cinco cada uno? Sí. Pasa que yo tengo muchas... Sí, yo creo que es quemar una nave. Ustedes dicen de llevarlo mañana, entonces. ¿Tenemos diez minutos todavía? Doce, trece. Vamos a contar chistes. Está bueno que ya no tengamos chat. A ver, empezamos con los chistes. Lucho, decí Coca-Cola sin tocarte los labios con los labios. ¿Cómo decir? Dale, pelotudo. Oa, oa. Y ahora decí Coca-Cola normal. Coca-Cola. Nunca te tocaste los labios, imbécil. ¿Qué? ¿Cómo te deja pensando, eh? Oa, 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 dice el pelotudo. Decí Coca-Cola normal. Coca-Cola. Tremendo, eh. Es pillo cuando quiere. Es cuando quiere el chabón sabe. Soy muy pillo. Aplauve, aplauve, aplauve. Escucha a mucha gente riendo acá. Me voy a quemar un TikTok. Ok. Dale. Pero bueno, como lo vamos a pasar mañana, no pasa nada. Es un chabón que se queda pensando y dice, claro, si la raja del culo estaría al revés. Estuviera. En horizontal, estuviera. Sí. Nos la pasaríamos aplaudiendo con el orto. Sí, ese lo vi. Y es verdad. Ah, muy bueno. Entendés, entonces subirías tipo una escalera y plak, plak, plak. Y depende de qué tan fuerte es el. Debería ser como el orto de la persona, ¿entendés? No, y aparte lo difícil es que debería ser cagar, seguro. Uuuh. No, no sé. Porque en vez de abrirte los panes para los costados, como que te lo abrirís del lado del huevo. El tema para mí es el limpiado, porque el limpiado va para el costado. ¿Vos qué te limpiás? ¿Sentado o parado? Depende de lo que sienta, la cantidad que sienta que quedó. Yo de chico me limpiaba el culo parado, no sé por qué. Tipo como que me paraba. Y es más difícil. Sí, además queda mucho peor. Viste que la posición perfecta para ir es como en cuclillas. Sí, pero solo me pasa cuando estoy demasiado constipado. Y realmente no me suele pasar. Naturalmente, la posición para ir sentado es medio antinatural a eso. Sí. Consulta. Pregunta. ¿Bidette o no bidette? Bidette, el 100% de las veces, al menos que no esté en mi casa. ¿Por qué no te lavas el culo, boludo, después de cagar? No, me limpio. Además, se lo preguntaron a Emilia Mernes y dijo, no, bidette siempre. Pero es mucho más probable que le laman el ojete de Emilia Mernes que a mí, boludo. Pero igual te queda. Creo. Después vas caminando, si es dos cuadras y está todo. Bueno, Germán acá dice que es como que te borrás la caca hasta que desaparece nada más. Sí, boludo, pero viste cuando está... Queda, queda, queda. Como no está Mili, podemos hablar de todo esto. Le mandamos un saludo que encima está con vómitos. Está con vómitos. No debe estar... Acá, ¿de arriba para abajo o de abajo para arriba? De abajo para arriba en dirección a la espalda, no a los huevos. Y si son mujer, las mujeres siempre se hacen en ese sentido, porque del otro lado tienen la pachula. Claro. Ay, el otro día vi un... No hay forma decente de decirle a la vagina. No. Todas son una mierda. Todas son feas. O son muy ordinarias o son muy cursis. Olé la silla, Lucho. Ah, se soluciona subiendo el piso del baño. Ok. Mi abuelo... No, es peor. En la casa de mi abuelo le habíamos levantado el inodoro porque no se podía echar tanto. Y era una mierda, pero es como cagar parado. Sí, boludo. De hecho, viste cuando vas a... No sé, por ejemplo, vas al baño de una reconocida marca de hamburguesas y tienen solo para gente inválida y son muy altos esos. Sí. Y yo quedo como en puntitas de pie. No. Es terrible, lo detesto. ¿Ahora intentaste caer parado? Yo sí y es realmente complicado. Y hace... no tanto. Pero porque era muy difícil el baño donde estaba. No, yo porque dije, che, a ver qué onda este dicho y bueno, complicado. ¿Dijiste a ver qué onda la gente que caga parado? Porque viste que es más difícil que cagar parado. Y yo dije, bueno, a ver qué tan difícil es y sí es. Básicamente porque la gravedad no juega a tu favor. Te cagás el talón, quizás. Sí. No, no pasó, pero puede ser. Hueso, te pasó un video que me quedó afuera del ticker su stock y me pareció gracioso ponerlo así porque sí. Ok, ahora lo vamos a ver. Dayane dice, ahora para la gente grande se venden los adaptadores de asientos para que no se tengan que agachar. Exactamente, a mi señorita abuela, señora, más que señorita, tiene exactamente eso. Yo estoy por ir a la pelela, ya directamente. ¿Qué es la palabra pelela? Pelela. Y acá Lautaro dice, tengo un amigo alto con toda su familia, muy altos en su inodorio, varios cagamos casi en puntitas de pie. Nada, pero está mal. No, él no se puede comprar un inodoro alto sabiendo que no es el único que va a cagar en su coso. ¿Ya alguien sabe cómo le fue ayer en el examen a Rava? Creo que no le dio el todo bien. ¿No? Ok. Che, tenemos un video. Vamos a verlo. Ahí pregunta Rava. Yo fijándome si mi tío estuvo... Mira la cara al tío, mira la cara al tío. Me pongo de la vuelta. Creo que fue de mis TikTok favoritos de la vida. Me había quedado por el Tiro en su toque y dije, esto lo tengo que compartir. Ella, sí. Sí, y él un poco de también. Dios, qué bien. No, qué tremendo. Es como, hace muy poco vi uno muy parecido que era, viendo si mi hermana se hace la ciega para no levantar la mesa o es mentira. Entonces tipo, están todos comiendo y de la nada le hace... Y la otra sigue comiendo normal. Sabes con quién hay que hacerlo, ¿no? Sí. Gritemos todos a ver qué pasa. Bueno, ¿cómo la mujer en Europa que fingió 25 años ser ciega? ¿Eso pasó, perrito malvado? ¿Eso pasó? No, se cayó el tipo. ¿Vieron? Imbéciles que se iba a caer y todos diciendo, no, son escaladores. ¿Alguien? Podemos saber si... Churri, buscá en YouTube Crónica, que seguro que está en vivo. No, lo acabo de ver a Germán con una remera de Vorterix de delicias de un charlatán. De la pampa. Terrible. Gran programa de Dani, ¿eh? Delicias de un charlatán. Qué buen nombre, boludo. Yo, bueno, tuve la oportunidad de decírselo una vez en vivo. Yo a Dani lo escuchaba cuando estaba en Rock and Pop a la medianoche. Parece que no se cayó, ¿eh? Ah. Listo, Banena a Shoutits. Pero no dice que no. Bañado. Listo. A ver cómo quedó, ponemos tacho. Todo estampado contra el sopi. Te pasó otro video de... Que me pasó Nico, que me lo... Está el chat con Nico de TV, ¿no? En Instagram. Y me lo pasó tres veces. ¿Tres veces te lo pasó? Y recién vino y me dijo, ¿pasá el video que te pasé? Ah, está completamente... Sacado. Sacado. Sacado con ganas de que pasemos este video. Vamos a verlo. No, no sé. Lo estoy preparado. Ah, perdón, 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 perdón. Porque vos estaba preocupado. Es polaco. Estoy viendo si se murió o no, boludo. Dicen que es polaco. No le entienden. Programón. Pero para, se pasó uno. Dale, ahí va. Está buena la nueva temporada de American Horror Story. ¿Y de dónde es? No es de España. No es de Italia. No es de Brasil. No es de la India tampoco, eh. De algún país raro, boludo. ¿Qué le pasas, Nico? No, pero viste la cara del pibe. Hay un comentario que dice, el niño aplaude por su vida, boludo. Sí, sí, literalmente. Es eso. El otro día, el churri... Churri, poné el que me pasaste vos el otro día. O sea, ayer. Churri me pasó uno que es muy del humor del churri. O, ¿qué es? Bambi. Y no tiene humor casi. No. O sea, lo tenés que clavar. Uy, boludo, hoy me quedo a pan en la mano y justo pegaron un canje con un lugar de comida muy, muy zarpado y le dijeron a todos, los de la mesa y a Hass, que se pidan el plato que ellos quieran y se los mandan. Me quedó. Y, no, no, pues solo para los conductores y Hass. ¿Y quién reemplaza a Hass hoy? A la cual le mando un beso muy, muy grande. Yo creo que lo correcto sería que a Hass se lo mandes a Hass igual. No, no, porque me dijo, pedite lo que quieras, pedite una, la milanesa de ese lugar es espectacular. Y le dije, Hass, qué bueno. O sea, no compré nada, todavía no hice mi primera compra y ya hoy voy a cenar de arriba. Uf, qué bueno. Ya tengo internet. Esto. La minombre, 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 la minombre. El comentario del Churri es la minombre. Esto me pasa el Churri. No sé si con ánimos de que yo me ría, con ánimos de que le responda. No sé si se ría porque es asiático o porque es gordo. O las dos. O las dos. O porque es un asiático gordo que tiene la raya en vez de vertical, horizontal y aplaude con el culo. Churri, ¿podés explicar cuál es el churri? Churri. Igual lo banqué, ¿eh? Lo fantástico es que... Hola, Churri, ¿cómo estás? No te salve, no te doy ningún beso. Hola, Lucho, perdón. Hola, Churri. Estaba en un tema. Lo fantástico de esto es que se volvió viral. Se volvió muy viral. El video de un pibito diciendo la minombre y que se le cortó claramente y se le subió como no lo quería subir. Y eso es lo gracioso. El detrás de escena. No el chiste en sí. El detrás de escena que no lo conoce el Churri. Tampoco lo conoce. O sea, solo está diciendo la minombre y para el... Ay, ay... Uy, Ailén, lo mal que escribís. Lo mal que escribís, Ailén. Ay, no, pero me hizo mierda. De hecho, creo que te voy a devolver la torta. Cómo se nota que sos bostera, ¿eh? Bien de bostero. Ailén, ¿te vas a animar a competir Tic vs. Toc contra nosotros o no te vas a animar? Es una pregunta seria, ¿eh? Porque ya tenemos al primer anotado que es G-Santi. Sí, Gonza creo que había dicho que podía. Pero Gonza es de Mendoza. Gonza Kai. Ah, Gonza Kai, es verdad, perdón. Gonza Kai está. Entonces tenemos tres. Mostacho, Gonza Kai y G-Santi. Necesitaríamos el poco cupo femenino que está, lo necesitaríamos acá. Por favor. No les mando el cheesecake que iba a hacer. No, pero te amamos, boluda. O sea, no pasa nada. Podés escribir como vos quieras. Era todo chiste. Me postulo, dice Lautaro. Cheesecake pone. Lautaro, te postulás, pero mirá que tenés que venir en vivo, ¿eh? O sea, no se pueden postular y decir tipo, páguenme el Uber. No. No, no se puede. Porque como venimos diciendo, la caja chica pasó a ser una billetera. No, de hecho es la billetera de Mili que es una gomita elástica. Bueno, pero hagamos lo siguiente. La semana que viene concursa algún oyente o oyenta en el Tick vs. Talk y va a venir al programa. Hola. Ah, es la idea. Entonces, el primero que me mande un mensaje a mi cuenta de Instagram. Ah, ¿quieres seguidores en mi cuenta? Nada de eso. No, ¿cómo querés seguidores? Claro, vos manda un mensaje. Le hable al Instagram y te diga, hola. Te pones un like, hueso. Primero que me mande un mensaje. Vamos a la clima, te va a decir. ¿Cómo? Ya te querés enganchar con oyentes, hueso. Voy a dar mi número de teléfono, boludo. Hoy Santi mandó los libritos. Ah, qué facha, ¿eh? Y adiviná quién fue el que abrió el paquete. Y a vos te encanta abrir el paquete, así que... Yo fui a hacer mate y volví y hueso estaba... Voy a comer uno. Bueno, el primero que me mande... Banco, dice Roincog. Dayana dice que trabajan en tu horario laboral. ¿Qué estás haciendo acá? Entonces, ¿por qué estás todos los programas, todo el programa? ¿Eh? Le vamos a decir a tu jefe, ¿eh? Ya mandé un mensaje. ¿Sí? ¿Quién? ¿Quién? Lautaro Lino. Exactamente. Lautaro, ah, mira acá, justo está en el chat. Perfecto, se postula. Encima había una notita con los libros. Había una notita con los libros. ¿Alguien la leyó? Ah, la tengo acá. Yo la leí, se la pasé a Lucho y le chupó otro huevo. No, no, la tengo acá. Hola, hueso, soy una ex tuya. Con otra cuenta, te lo juro, créeme. Bueno, vieron que a Ilén le encanta dejar servilletas y no dar la cara. Yo solo quiero que sepa a Ilén que me llevé su servilleta escrita a mi nuevo hogar. O sea, si eso no es darle un lugar muy especial a los oyentes, yo no sé qué más hay. La tienen cuadrada y todo. Sí. Vi que trajiste tu cuadro de Star Wars acá. Pero me quedé sin papel y me tuve que... No, mentira. No, no, yo dejé mi casa y se ve que ya me empezaron a... Ah, de Dios Mario dijo, listo. Sí, y sabés qué me pasó, ¿no? ¿Qué? Y que, claro, yo mandé al flete con la cama. Sabés dónde quedaron las almohadas, ¿no? No. Vos sos un verde. Así que hoy voy a tener que ir a mi casa a buscar las almohadas. Ah, pensé que te la se había robado el flete. No, no, no. Ah, no, un amigo de Dani Sánchez. Nacho, le mando un saludo. Me ayudó a subir la cama. Ok, antecedentes penales, seguro. Sí, seguro, seguro. Y dijo que cuando quiera, hablando en serio, cuando queramos, dos cosas. Me puedo hacer de flete de clímax. Muy bien. Me dijo que él hace flete a DF y a todos, que no tiene ningún problema. Y segundo, que es entrenador de boxeo hace muchos años, cualquiera que necesite clases, lo llamamos. Ah, sí, Dani dijo que él le va bien con ese pelar a la bolsa. Santi nos puso. Claramente, esto es la letra de un varón. A ver. A ver, a ver. A ver, a ver. La otra vez ahí le mandó. Una letra igual, ¿eh? Una letra re linda de mujer. Y nosotros, ¿qué dijimos? Los varones suelen escribir todo en mayúscula. Y de alguna manera un poco, no, lo que te timbra la mano. Es buenísima la carta. ¿Querés que la le da? Sí. Le timbra tanto la mano que pasó tan incursiva la letra. Santi dice, tu cuitico, Mati y Lucho, dos puntos. Gracias por ser la compañía de todas las tardes. Les dejo estos criollitos para comer con leche. La del carbonero, leche. Música, corazoncito. Medio polémico el corazón. O data. Me llenó de orgullo ser, ver Sunshine. Sunshine, su tema. En el programa. Firma, hey, Santi, carita feliz. Santi, hermoso, Santi, en serio, muy, muy capo. Un gustazo. La verdad que te tenemos desde que esto es, nos anotó un amigo. Desde que ni siquiera teníamos nombre. Sí, así que muchas gracias. También ha participado en Par en la Mano, en el copiar a Diego. Está todo el tiempo en el chat de Malditos Nerds. Está a la noche con que rompimos. Un gran oyente de Vorterix, la verdad. Un gran oyente de Vorterix y desempleado. Por supuesto. Ahí Lenchu pregunta, jaja, ¿por qué escriben así la puta madre? ¿Viste lo que son? ¿Viste lo que son? Seguramente un hombre se quiera hacer el tierno regalándole cartas a su novia. Y la novia viendo y diciendo, ¿con quién estoy de novia? A ver, regalo. Acá Gonzalo, antes de terminar el programa, dice, si voy, preparo una columna de cine o música indie. Ir al Tuntún no voy. Amo hacer radio. Gonzalo. Bienvenido. Si algún día querés hacerlo. Tengo 33 años de crítico de cine. Sí, sí, eso me pareció un poco exagerado, pero lo banco. Si estás dispuesto y tenés ganas, realmente tienen la puerta más que abierta. Perdón, más que abierta. No, fuimos. Qué bueno venir a laburar tan poco, boludo. Mañana voy a ir poco también, no. Muchas gracias a todos por haber estado ahí. Lo sigo desde que iban solo los viernes una vez por semana, dice Enzo. Qué grande, Enzo. Tapo. Muchas gracias a todos por haber estado. Si quieren participar en el Tick vs. Talk, esto es en serio. Háblenle al hueso y vamos coordinando gente. Con Lucho no tenemos problema en pasarle la pija por la cara a todos, todos, todos ustedes. Sí, ahí Ailenchu está robando que Santi le mande una carta con su hermosa letra y la invite a salir. Así que hemos formado una pareja. Qué lindo. Qué lindo programa, la segunda. La segunda. Increíble. Los dejamos con Rava que va a decir cómo salió su testeo. Cómo le quedó la Rava. Cómo le quedó la Rava. Esto fue No Sanotuna, amigo. Esto fue Cohete al Sol. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana. Muchos, muchas, muchas gracias. Chau. Cohete al Sol.